Quiero felicitarlo a usted, a todo el personal militar, al personal civil, a las milicias obreras que hoy han desfilado aquí en este campo glorioso, donde campesinos, indígenas, abuelos, africanos, esclavos estuvieron hace 192 años dando la batalla de nuestra identidad, de nuestra libertad, ganando la batalla por nuestra definitiva existencia. Hay quienes quieren banalizar la idea de tener patria, yo alerto a todo nuestro pueblo, a los patriotas, que somos la inmensa, definitiva y grandiosa mayoría de esta patria, a las patriotas y a los patriotas, sin lugar a dudas, somos la inmensa y grandiosa mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Usted sabe, General, compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, querido compañero Diosdado Cabello, presidentas de los poderes públicos, gobernador Francisco Amelias, ustedes saben que la derecha fascista y corrupta, heredera de las oligarquías traidoras de hace dos siglos, ahora quiere banalizar la idea de la patria, han querido banalizar en los últimos días en una campaña psicológica de manipulación, la idea de la patria. Creen ellos, y así lo digo, se ha iniciado una campaña para banalizar y destruir por la vía de la banalización la idea de la patria, los valores de la patria, el sentimiento profundo de amor por Carabobo, por Bolívar, por nuestra tricolor de ocho estrellas, por Chávez como reivindicador verdadero de los valores de la patria venezolana, de la nueva venezolanidad del siglo XXI. y han empezado con una campaña para ridiculizar, para bajar el nivel de lo que nuestro comandante Chávez dijo en su proclama del 8 de diciembre pasado, cuando dijo tenemos patria, que no se equivoquen. Hoy nosotros tenemos que salirle al paso a esas campañas groseras de la oligarquía pátrida y decir hoy en campo de Carabobo con orgullo lo deben decir los niños y las niñas lo deben decir los jóvenes las mujeres los obreros lo deben decir los estudiantes maestros profesores lo deben decir los militares lo debemos decir todos y todas porque lo sentimos hoy aquí en Carabobo ahora tenemos patria verdadera porque tenemos un país de hombres y mujeres cultos educados en los valores de Bolívar ahora tenemos patria verdadera porque tenemos una república independiente que no se le arrodilla ningún imperio en este mundo hoy tenemos patria verdadera porque el comandante Chávez dejó una democracia fortalecida protagónica soberana del pueblo una democracia popular revolucionaria verdaderamente hoy tenemos patria verdadera porque tenemos a un pueblo ejerciendo sus derechos a la educación nuestros niños van a sus escuelas a formarse de manera gratuita una educación pública porque tenemos un pueblo con salud porque tenemos un pueblo con derecho a la alimentación de calidad usted sabe general hace una semana exactamente un día como hoy nuestra patria bolivariana chavista fue reconocida por la organización de naciones unidas la FAO como el país que más ha hecho contra el hambre en el mundo en los últimos 10 años gracias a quien a nuestro comandante supremo y a nuestro pueblo supremo hoy tenemos patria porque tenemos un pueblo con dignidad un pueblo que ya no es atropellado como antes hoy tenemos patria porque existe la unión cívico militar del pueblo en armas y el pueblo de a pie es un solo pueblo ya los tanques y fusiles de nuestro ejército glorioso más nunca saldrán a reprimir al pueblo por el contrario han salido a protegerlo en el plan patria seguro patria segura es patria es unión cívico militar para la seguridad para la vida para el convivir así que yo llamo a todo nuestro pueblo a salirle al paso a la mediocridad de la derecha fascista que cree que destruyendo el concepto de patria puede escalar para ir a destruir la imagen histórica amada de nuestro pueblo del comandante Hugo Chávez es un plan la burguesía siempre ha querido desmoralizar a nuestro pueblo confundirlo para en su desmoralización y confusión creen ellos venir nuevamente a dar el zarpazo para ponerle la mano a nuestra patria y saquearla entregársela a las transnacionales imperialistas eso no ha sido así ni será porque si algún día de los días que transcurren durante este mes de junio de los días que transcurren durante este difícil año 2013 hemos sentido la presencia de esa patria que nos dejara Hugo Chávez es hoy aquí en campo de Carabobo con el glorioso ejército que ha marchado con su pueblo hoy hemos sentido la patria hecho ejército y el ejército hecho patria uno solo así que general lealtellería quiero ratificar mi abrazo de reconocimiento uno